Bueno, bienvenidos a nuestro segundo blog que son las 8 y 20 de la mañana y como los estábamos informando y se encuentra nuestro compañero Guido Policiena en el centro de Galas Convenciones. Ya se encuentra la conferencia de prensa, así que vamos a ir directo para ahí en vivo. Para dar contenido a los planes de gobierno que fueron desarrollándose a partir del año 2017. La primera versión del plan Quinquenal se hizo justamente con motivo del Bicentenario de la Patria en el año 2010 que culminó un proceso que se desarrolló con la participación de los actores políticos institucionales de todas las regiones de la provincia con un acto donde se firmó un acuerdo del Bicentenario y a partir de ahí se fueron sucediendo diferentes instrumentos de planificación, entre ellos el Plan Estratégico Territorial, cuya primera edición se hizo en el año 2013, que fue producto de un trabajo coordinado con el gobierno nacional. El Plan Quinquenal posteriormente se actualizó en el 2015 y en el 2019 tuvo una última actualización. Por lo tanto, el Plan Quinquenal recoge justamente los lineamientos de las políticas públicas que se proponen para la provincia del Chaco en el periodo 2023-2027. Este plan está estructurado en tres ejes. Primero debo decirle que los objetivos, los ejes estratégicos del Plan Quinquenal, así como su objetivo y sus metas, están alineados en otro documento de política, en otro, que es el Plan Chaco 2030, que se presentó en el año 2019. Está alineado también con el Plan Estratégico Territorial, con la última actualización de las actuaciones territoriales que ahora las vamos a mencionar. Y está alineado o enmarcado en el objetivo de desarrollo sostenible, contenido en la Agenda 2030. Los ejes estratégicos, tal cual están en el Plan Chaco 2030, son el producción y empleo, inclusión y equidad social y gestión pública de calidad. Estos ejes enmarcan un conjunto de políticas en donde tienen que visualizarse o la intención es que se visualicen no como un detalle taxativo o un listado taxativo de políticas públicas enmarcadas en un determinado eje. Los ejes son agrupaciones conceptuales que agrupan un conjunto de políticas con objetivos comunes, pero que se entrelacen y se entrecruzan entre sí. Por ejemplo, en el eje producción y empleo se remarca justamente la política vinculada con la especialización agroalimentaria que se basa en la agregación de valor a nuestros recursos naturales, justamente se enmarca o se encadena con la estrategia y las políticas de densificación en cadena con la estrategia y las políticas de densificación y diversificación industrial, con las políticas de comercio y consumo, con las políticas de empleo y trabajo, de economía popular, turismo, deporte. Y dentro del eje producción y empleo también incorporamos la cuestión ambiental. Como les decía, el plan está enmarcado en el objetivo de desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible plantean tres dimensiones, la dimensión económica, la dimensión de inclusión social y la sostenibilidad mental. Por lo tanto, la intención o el diseño de las políticas públicas tienen justamente este objetivo, tratar de que el desarrollo productivo, el desarrollo agroindustrial, la diversificación, la densificación del tramado industrial, junto con el desarrollo urbano de todas las localidades chaqueñas, se enmarquen justamente en un concepto de desarrollo sostenible. Es decir, tenemos que conciliar estas dos cuestiones que muchas veces van por carriles separados, que es el desarrollo en detrimento del mantenimiento, de la preservación de los recursos naturales. Entonces, desde ese punto de vista, le damos mucha importancia a la política de sostenibilidad ambiental y algunas cuestiones que lo vamos a trabajar en detalle, y ustedes cuando lean el plan lo van a encontrar, que es la valorización de los servicios ecosistémicos, es decir, la valorización de los servicios que el ambiente de la provincia brinda para el desarrollo económico. Y dentro de este eje incorporamos otro tema que está estrechamente vinculado básicamente con la producción primaria, tanto agrícola como ganadera, que es el manejo de las cuencas hídricas. En este sentido, las políticas plantean el desafío que tenemos entre todos los chequeños y chequeñas de avanzar en el ordenamiento de las cuencas hídricas, que es una de las asignaturas pendientes de las políticas públicas. Ustedes saben que la organización de los actores de las cuencas está prevista en el Código de Aguas, que data de fines de los años 80, principios de la década del 90, y todavía no hemos podido avanzar o concretar la organización de comisiones de manejo de suelo con algunas excepciones o de comité de cuenca. Esto hace y tiene un impacto muy marcado en la producción agrícola y también en la producción ganadera, porque nuestra provincia se caracteriza justamente por eso, por tener una alta tasa de sinestralidad en la producción agrícola. Por lo tanto, las políticas vinculadas con el manejo ordenado de los recursos naturales, tanto el suelo, el agua, la vegetación, las actividades económicas y sociales que se desarrollan en una cuenca, son prioritarias para asegurar un objetivo de crecimiento económico sostenido, sustentado en la agregación de valor a los recursos naturales y en la industrialización, es decir, en la integración territorial de nuestras cadenas de valor. En el eje de inclusión y equidad social se incluyen un conjunto de políticas en donde tienen básicamente el objetivo de instrumentar acciones, perfeccionar o profundizar las acciones y las medidas políticas que se desarrollan para mejorar las oportunidades y las condiciones de vida de todos los chaqueños y las chaqueñas. Por lo tanto, estas políticas están dirigidas a, no solamente a estas cuestiones, sino también a garantizar el ejercicio efectivo, el ejercicio pleno de derechos, la accesibilidad de toda la población chaqueña a estos derechos. Por lo tanto, lo que se plantea básicamente es el completamiento de plan de infraestructura de obras públicas vinculado con la provisión de agua potable, de servicios sanitarios, de infraestructura energética, la infraestructura vial, portuaria, la producción de soluciones de vivienda y soluciones habitacionales, regularizar el acceso al suelo, asegurar la calidad del hábitat y, por supuesto, las políticas sociales características de estos ejes como pueden ser educación, ciencia y tecnología, cultura, salud pública, protección social en un sentido amplio. Por lo tanto, derechos humanos, géneros y seguridad ciudadana. Una cuestión adicional que me gustaría mencionar es que estas políticas se entrelazan entre sí. Por lo tanto, si nosotros concebimos desde las políticas públicas que el acceso al mercado laboral y que el trabajo es el principal integrador social, las políticas de empleo y de trabajo están en el eje de producción y empleo, pero justamente también tiene un impacto muy grande en todo lo que es el mejor. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces la conferencia de prensa de este lanzamiento del plan quinquenal y nuestros compañeros vamos a retomar nuevamente la comunicación en breve. Sí, 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 para que escuchar las palabras del gobernador de nuestra provincia, Jorge Milton Capitán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!